¿Cómo están? Buenos días. Vamos a ver las actividades que corresponden al día de hoy, jueves 25 de marzo. Muy bien, vamos a continuar con el punto número 2, donde dice anota los números que faltan en la tabla. Y vemos aquí en la tablita que, donde dice A, en el renglón donde dice A, y aquí están los números, los números que corresponden al valor de A. El primer valor es 21, luego 8, 9.5, 6, menos 3 quintos, menos 3 y menos 11. Luego tenemos el renglón que corresponde a los valores de B. B primero tiene un valor de 15, luego de 17, de menos 7.6, luego ya no hay nada, luego hay menos 2 tercios, menos 8 y ya, y luego no hay nada. Donde no hay nada, nosotros tenemos que ponerlos. O bueno, tú tienes que ponerlos. Y en el último renglón de esa tabla dice A menos B. ¿Qué significa? Que al valor de A, por ejemplo aquí 15, aquí el que estoy señalando, por ejemplo aquí, si A vale, A vale primero 21, 21, y menos el valor de B, que es 15. 21 menos 15 da 6, aquí ya está el ejemplo. Entonces, de esa misma manera vamos a ir llenando todos los espacios que queden vacíos, haciendo la resta en el último renglón donde dice valor de A menos, o sea, resta, y luego el valor de B. Mucho ojo, si el valor de B es negativo, sería menos menos el valor. ¿De acuerdo? Bien, y finalmente, en la segunda parte viene el taller, donde dice taller de matemáticas, y dice completa los esquemas, completa los esquemas en el A, cada número debajo de otros dos corresponde a la suma. En el B, cada número debajo de otros dos corresponde a la resta del primero menos el segundo. Bueno, entonces aquí está, esquema de A se suma. Aquí, por ejemplo, dice menos 5, y luego más 3, y aquí queda menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque el 5 es negativo, menos 5 más 3, no da 8, se restan, ¿sí? Menos 5 más 3, da menos 2. Ese 2 es porque el 5 tiene signo negativo y es el que tiene mayor valor absoluto. Y así sucesivamente, 3 más menos 1, o 3 menos 1, queda 2. Y aquí ya menos 1 sería más menos el valor este, y a ver, ¿qué te queda aquí en el espacio? Y así sucesivamente vas completando los espacios, realizando la suma. Te recalco nuevamente, no olvides que sí, que para que te den los valores, a veces es necesario poner más y luego entre paréntesis menos. Y en el esquema B, aquí se van a restar. Aquí, por ejemplo, dice 5, aquí hay 5 y aquí hay 3, pero como aquí tenemos que hacer una resta, decimos 5 menos 3, queda 2. Pero, por ejemplo, aquí sería 3, 3 menos 1, 3 menos 1, así directamente quedaría un 2. Por lo tanto, está incorrecto para que nos dé 4, entonces sería 3 menos, que es el signo de la resta, y luego menos 1. Y menos con menos queda más, por eso 3 menos menos 1, queda como 3 más 1, igual a 4. Bien, bueno, y también, también el esquema que está abajo, el de una estrella mágica igual, donde también dice, aquí te dicen las indicaciones, los números que faltan en la estrella mágica, de manera que la suma de 4 de ellos en línea recta, de manera que 4 de ellos en línea recta siempre sea la misma. Bueno, bueno, vamos a ver, aquí por ejemplo, si sumas estos 4 en línea recta, siempre sea la misma que la suma de estos otros 4, y luego de estos otros 4, y de estos otros 4. Bien, pues eso sería, eso sería todo por el día de esta actividad. Vamos a vernos en el segundo video de la tarde para ver cómo te fue. Hasta luego.